Por los siguientes 100 días, voy a ser un hombre lobo en Minecraft. ¿Podré vencer a los vampiros sedientos de sangre y volverme el hombre lobo alfa? ¿Todo mientras evito que mi amigo cazador de monstruos me descubra? Tendrán que ver hasta el final para saberlo. En el día 1, aparecí como un humano y fui atacado por una manada de lobos. ¡Oigan, no se vale! Traté de pelear, pero habían demasiados de ellos. Me superaron y me mataron. Justo cuando pensé que ya valió, fui rescatado por el tótem de lobo, ¡convirtiéndome en un hombre lobo! ¡Wow! ¡Me siento poderoso y hambriento! ¡Quiero carne! Cegado por el hambre, fui a una aldea cercana y ataqué a los aldeanos. Como hombre lobo, era veloz al atacar y hacía mucho daño. Los aldeanos no eran rivales para mí. ¡Necesitamos un cazador de monstruos! ¡Ayuda! ¿Alguien dijo cazador de monstruos? De la nada, un cazador de bestias se hizo presente y me disparó con su ballesta. ¡Era muy poderoso! ¡Tuve que escapar y esconderme! ¡Corre mientras puedas, bestia! ¡Juro que morirás por lo que hiciste! ¿Quién era ese? En el día 2, desperté en una cueva como un humano. Era más débil y solo tenía 10 corazones. ¡Esto apesta! ¿Cómo vuelvo a ser hombre lobo? Estaba frustrado, pero sabía que me tocaba sobrevivir. Talé los árboles para usar la madera para una mesa de trabajo y crear algunas herramientas. Después, fui a minar roca y mejoré mis herramientas con lo que obtuve. No está mal, pero ya me dio hambre. Fui a buscar algo de comer y encontré unas cuantas vacas y ovejas. Las maté y comí un poco de su carne. Cuando volví a me topé con el cazador de bestias. ¡Ay, que no me vea! ¡Que no me vea! ¡Que no me vea! ¡Oye! ¡El tanteojos! Estaba cazando y pude verte a la distancia. No creo que nos conocemos. Soy Altos. Hola, soy Max. ¿Qué pasa? ¿Te asusté? Mira, los cazadores de monstruos somos gente normal como tú. Lo sé. De hecho, también soy cazador. ¿Por qué dije eso? ¿Qué? ¿También eres cazador? ¡Hagamos equipo! ¡Claro! ¡Me encantaría! ¿Pero por qué abro el hocico? Desde ese día, creo que éramos compañeros. Te llamaré Altos. ¿Y de qué otra forma me llamarías? En el día 3, me separé de Altos ya que estaba anocheciendo. Cuando la luna salió, me convertí en hombre lobo. ¡Oh! ¡Se siente bien! Me puse a construir un hogar bajo tierra, protegido del sol. Empecé a cavar una entrada bastante grande e hice un cuarto de fundición. ¡Perfecto! Podré venir aquí para evitar a Altos. Tras la construcción, me dio hambre y fui de cacería. Maté montones de cerdos, ovejas y vacas. ¡Adoro esto! Mientras comía, escuché el grito de un aldeano. ¡Ayuda! ¡Genial! ¡Más comida! Investigué el origen del ruido. Y era un vampiro y una aldeana. ¡Por fin! El esparcimiento de la maldición vampírica empezó. Pronto, ya no viviremos en las sombras. Incluso en mi forma, pude sentir que era más poderoso que yo. Corrí a mi base para ocultarme por la noche. En los días 4 a 7, me topé de nuevo con Altos. Construyamos nuestra base para planear la casa de monstruos. ¡Perfecto! Construimos la cabaña juntos, usando roble y tablones. Es un buen comienzo. Esos hombres lobo están perdidos. Después hice una cama para mantener apariencias con Altos. Si llega a enterarse de mi secreto, ¡me mata! Tras construir con Altos, fui a minar y encontré hierro y carbón. Gracias a Dios, no es plata. Con los materiales a mano, estaba por volver a la base. Pero escuché unas risas a lo lejos. Fui a ver y resultaba ser otro vampiro. ¡Perfecto! ¡Otra presa! Me hizo enojar y la ira me consumió. ¡Aléjate de mí! Entonces, me convertí en hombre lobo. ¡Wow! ¡Puedo cambiar a voluntad! Ahora que estábamos igualados, decidí que era hora de pelear. Lo ataqué con mis poderosas garras, pero era muy veloz. Me costó mucho, pero tras darle unas pataditas en las costillitas, logré vencerlo. Al morir, dejó un mapa que decía campos de caza y una guadaña. Echaré un vistazo después. ¡Aú! En los días 8 a 11, hice un jardín en la base de caza. Puede que sea carnívoro, pero tenía que mezclarme con los humanos. Completé el jardín y pude ver una oveja a la distancia. ¡Oh! ¡Oveja sabrosa! Sentí un fuerte dolor y me convertí en un hombre lobo. La luz quemaba. Entré corriendo para cubrirme. ¡Ay! ¡Menos mal que Altus no está! ¡Max! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Un segundo! Quiero hablar contigo. Voy a entrar. ¡Solo dame un segundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelve a ser humano! ¡Depriso! Amigo, tenemos que hablar ya. Voy a entrar. Justo cuando entró, volví a la normalidad. ¿Qué onda, Max? ¿Qué mosca te picó? Ah, perdón. Quería sorprenderte con el almuerzo. Te lo agradezco, pero tendrá que esperar. Avistaron varios hombres lobo en el área. ¡Vayamos a ver! Ah, no puedo. No me siento bien. Lástima. Ve a descansar. Altus se fue, pero sentí que tenía que estar ahí. Debo seguirlo. En los días 12 a 15, fui tras Altus lo más callado que pude. Me convertí en hombre lobo y seguí su olor. Al llegar, Altus peleaba con una manada de hombres lobo. Era obvio que no duraría mucho. ¿Debo ayudar a Altus o a los hombres lobo? No estaba seguro por qué, pero escogí a Altus sobre mi propia especie. Me lancé a pelear y ataqué a otro hombre lobo. La pelea fue dura. Ambos teníamos gran fuerza y agilidad. ¡Traidor! ¡Lo siento! Seguí luchando junto a Altus hasta que finalmente logramos vencer a la manada. Cuando todo se calmó, Altus me apuntó con su ballesta, pero dudó. ¿Quién eres? Aproveché y me fui corriendo tan rápido como pude. ¡Espera! Cuando llegué a una cueva cercana, Altus quedó solo y confundido. Me quedé ahí por la noche, pero volví a la normalidad al día siguiente. En los días 16 a 20, fui a minar en la cueva. Encontré hierro y carbón. Lo usé por un pico de hierro y después encontré diamantes. ¡Genial! Con todo el botín, me convertí en hombre lobo. Y decidí volver a casa y guardar todo en un lugar seguro. En el viaje, pasé por un pantano. ¡Este lugar es apestoso! Entonces, un ogro verde empezó a gritarme. Creí que fue claro con ustedes, criaturas de cuentos de hadas. ¡Fuera de mi pantano! ¿De cuentos de hadas? ¿Quién eres? Soy Shrek. Este es mi pantano. Será mejor que se vayan o me los comeré a todos. No tenía muchas opciones. Y fui a buscar criaturas de cuentos de hadas por el lugar. Primero encontré unos dientes de león, que maté fácilmente. Luego fui tras unas grutas, pero se fueron corriendo. ¡Y no vuelvan! Para terminar encontré unas luciérnagas que morían cuando lograba alcanzarlas. ¡Ay! ¡Mis ojos! Al terminar la misión, volví con el ogro para contarle lo que pasó. Gracias. Toma esto. Y me dio un pepino muy raro. Ah, gracias. Puedes llevarte al burro si quieres. Paso. Salí del pantano y fui a casa. En el camino junté madera por si acaso preguntaban dónde estuve. En los días 21-24, volví a la base de casa y Altus estaba impactado. ¡Hola! ¿Cómo estuvo la misión? No me lo vas a creer, pero un hombre lobo salvó mi vida. ¡Ah! ¡Qué raro! En fin, ¿seguimos expandiendo la base? Ah, sí. Hagámoslo. Con la madera que traje, seguimos expandiendo la base, añadiendo otra habitación. Al terminar, hice algunos cofres y los puse alrededor. ¡Nada mal! Iré a descansar. Fue una larga noche. ¡Que te mejores, amigo! Gracias. Cuando Altus fue a dormir, me dio hambre. Iré antes del anochecer. Salí a buscar comida, pero al salir, la luna salió y me convertí en hombre lobo. Como hombre lobo, cazar era más fácil. Fui rápidamente y empecé a matar algunas vacas, ovejas y cerdos. ¡Ah! ¡Eso estuvo bien! De la nada fui emboscado por un grupo de hombres lobo. ¿Qué quieren de mí? Hice lo que pude para pelear, pero eran mucho más fuertes que los de antes. Fui superado y quedé inconsciente. Desperté en una cueva y estaba rodeada de hombres lobos. Frente a mí, estaba el hombre lobo alfa. Vas a contestar mis preguntas, cachorro. ¿Por qué atacaste a los de tu especie? Ni yo estoy seguro. Pero quizás lo hice porque el humano es mi amigo. ¿Con qué protegiendo humanos? Yo solía tener un amigo humano. ¿Qué le sucedió? Lo maté hace mil años atrás. ¡Oh! El humano seguirá con vida, pero si continúa lastimando a los nuestros, morirá. Quería decir algo, pero volví a ser noqueado. En los días 25 a 27 desperté en medio del bosque en forma humana. ¡Ay! Es peligroso. Tendré cuidado de a quién me enfrento. Y entonces, una abuelita vino hacia mí. Hola, ¿necesitas algo de ayuda? Oh, no. Gracias. Hice galletitas. Sígueme. Las seguí sin decir más. Y al llegar, me dio unas galletas recién horneadas. ¡Están deliciosas! ¡Quiero más! Si puedes traerme los ingredientes de la lista, te hornearé más con gusto. Apresúrate, por favor. Mi querida nieta vendrá pronto. Salí a buscar los ingredientes. Primero hallé trigo en una aldea cercana. ¡Matanga! Luego, fui por los granos de cacao en la jungla. ¿Los hombres lobo comen chocolate? Ya con los ingredientes en mano, iba de vuelta con la abuelita. Pero en el camino, anocheció. Me convertí en hombre lobo. Pero ahora quería comer algo diferente. Al llegar, la abuela me esperaba adentro. ¡Sí que creciste mucho! Y me la comí antes de que pudiera reaccionar. ¡Ay! Eso fue un buen postre. Al terminar de comer, alguien tocó la puerta. ¡Abuelita! ¡Ya llegué! ¡Oh, oh! Escapé rápidamente por la ventana. ¡Abuelita, espera! ¡Traje pastel! En los días 28-32, quería volver a casa. Pero Altus no podía verme así. ¡Vamos, Max! ¡Concéntrate! ¡Humano! ¡Humano! Lo intenté, pero no podía hacerlo. A ver, si la ira me convierte en lobo, tal vez la calma me convierta de vuelta. Empecé a llenar mi mente con pensamientos tranquilos. Atardecer. Playas. ¡Cachurritos! Y así, me convertí de vuelta a mi forma humana. ¡Asombroso! Volví a la base con el estómago lleno. Altus debe estar preocupado. Por desgracia, cuando llegué, la base era atacada por cerdos vampiros. Saqué mi espada y empecé a combatirlos. Mi inexperiencia con armas era clara, pero traté de recordar cómo peleaba a Altus. Tras una larga pelea, logré derrotar a muchos de los cerdos. Por desgracia, dos escaparon. Fui adentro y encontré a Altus herido. Max, ¿estás bien? ¡Ten! ¡Ten! ¡Toma esto! Altus me dio una ballesta. ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Rápido, come! Altus se alimentó y curó sus heridas, pero la batalla me dejó intranquilo. Reforcé la base por si los cerdos vampiros volvían. Empecé minando montones de piedra. Tras minar, encontré un bosque de bambú donde junté montones de bambú. Con todo ello, fui a casa y usé el bambú que traje para unas estacas de bambú. Luego construí un perímetro de la base, poniendo estacas encima. Esos cerdos miserables pensarán dos veces antes de volver. En los días 33 a 37, fui a investigar el mapa de campos de caza que tenía. Antes de irme, fui a ver cómo estaba Altus. Mucho mejor, gracias a ti. ¡Qué alivio! Tengo asuntos que arreglar, así que saldré. Muy bien, ten cuidado. Está anocheciendo. Salí para comenzar mi viaje a la ubicación en el mapa. En el camino, anocheció y me convertí en hombre lobo. Esto nunca me cansa. Ahora, seguí viajando hasta que llegué a los campos de caza. Ahí encontré muchos hombres lobos enjaulados. ¡Esto es horrible! Había vampiros por doquier, incluyendo el mismo que vi el día 3. Con el poder de la sangre de los hombres lobo, seremos más fuertes que nunca. Ni siquiera los monstruos más poderosos nos detendrán. Estaba tónito y molesto, pero podía sentir su poder. Esperé hasta que el vampiro se fue. ¡Es ahora o nunca! Me lancé a pelear contra la horda de vampiros. ¡Regresa a tu jaula! ¡No seremos enjaulados! Con mi velocidad y poder, pude superar a las tropas de vampiros y liberar a los otros hombres lobos. Tras liberar a mi especie, vi una nota en el suelo. El siguiente objetivo es el asilo de lobos. Prepárense para capturar y drenarles toda la sangre a los lobos. Arius. ¡Debo advertirle al lobo alfa! En los días 38 a 40, volví con el hombre lobo alfa. Gracias por salvar a los nuestros de los vampiros. Con gusto, pero esto aún no termina. Y le conté todo el plan del ataque de los vampiros. Esas son tierras santas para hombres lobo. Los vampiros quieren guerra. Me honraría servir a tu causa. Acepto tu oferta, cachorro. Ahora eres un miembro de esta manada. ¡Muchas gracias! Atacaremos pronto. Por ahora, toma esta misión. Y el lobo alfa me dio un mapa. Esto guía a un monstruo que está invadiendo una aldea de lobos al norte. Elimínalo. ¡Como desees! Seguí el mapa de inmediato. Junté rosas Wither y dientes de león en el camino. Seguí adelante hasta que al fin llegué a la guarida de la bestia. ¡Oh! Otro lindo cachorrito para cenar. ¡No soy lindo! ¡Soy aterrador! La pelea comenzó, pero me superaba en tamaño y fuerza. Era capaz de quebrar la tierra bajo mis pies. ¡Vuelve a casa con la cola entre las patas! ¡Nunca! La ira me consumió y me hice mucho más fuerte. Me lancé contra la bestia y ataqué vigorosamente hasta que por fin la derroté. Al morir, dejó aliento helado. ¡Asombroso! En los días 41 a 44, estaba volviendo a la base de casa para ver a Altus. Y me di cuenta de que solo un pequeño porcentaje de los espectadores están suscritos. ¡Arreglen eso! ¡Suscríbanse! En el camino estaba amaneciendo. ¡Y volví a mi forma humana! Hola, ¿cómo estuvo la misión? ¡Ah, pues bien! Esos lompiros no supieron que los mató. ¡Ah, claro! Max, ¿a dónde vas todas las noches? ¿A qué te refieres? Voy a cazar bestias. ¿Pero no necesitas dormir? No duermo si los monstruos traen caos. Mira, si algo estuviera pasando, te lo diría. ¡Te lo prometo! Bueno, si tú lo dices. Sí, ¿quieres seguir construyendo la base? ¿Cuándo no, compañero? Expandimos la base con una habitación extra, haciendo que el lugar sea enorme. Dentro terminamos colocando el mapa en el centro de comando. Al terminar todo, noté que Altus construyó un corral de ovejas. ¡Oh, oh! Lo ayudé a juntar lana. No, no puedo comérmelas. Atardeció cuando terminamos de trabajar. Tengo una misión por la noche. Regresaré en la mañana. Altus se fue y decidí tomar la oportunidad. ¡Hora de cenar! Me devoré todas las ovejas del corral. ¡Quedé satisfecho! Luego de comer, recordé que mi base secreta necesita mejoras. Añadí otra habitación y puse unos muebles para que el lugar esté más bonito. ¡Qué chulo se ve! Mientras terminaba, pensé sobre Altus y los hombres lobo. ¡Estar en el medio apesta! ¡Quisiera que todos se llevaran bien! Y entonces tuve una idea. Decidí construir una estatua como símbolo de paz. ¡Es un comienzo! En los días 45-47, volví a la base como humano. Max, ¿qué le pasó a las ovejas? Ah, sí, este, creo que dejé el corral abierto. Oh, es una lástima. Iré a conseguir más. Por ahora, sígueme. Lo seguí como dijo. En el camino, esperaba que no tuviera sospechas de mi verdadero yo. Tras mucha caminata, Altus me llevó a una aldea en llamas. ¿Qué pasó aquí? Fueron atacados por vampiros en la noche. Los ayudaremos a reconstruir. ¡Vamos! Caminé por la aldea apagando todo el fuego que podía. Luego repartí pan entre los aldeanos. Gracias, hijo. Eres un buen chico. ¿Qué? ¿Soy un buen chico? Tras mucho trabajo, Altus y yo terminamos de construir la aldea. ¡Quedó genial! Por esto soy cazador de monstruos, para ayudar a otros. Ayudar a otros, ¿eh? Quizás me guste ayudar a otros. En los días 48-51, volví a casa mientras anochecía. Me aseguré de decirle a Altus como siempre para evitar sospechas y me despedí para convertirme. ¡Woohoo! ¡Es de noche! Decidí seguir explorando y viajar por varios biomas. Toda esta caminata me dio hambre. Entonces vi tres pequeñas casas de cerditos. ¡Lotería! Fui a tocar la puerta en la casa de Eno. Cerdito, cerdito, abre la puerta. Ni por el pelo de mi colita redondita. Entonces soplaré y tu casa derribaré. Entonces utilicé mi aliento helado y destruí la casa de Eno. Luego me comí el cerdito. ¡Delicioso! Seguí a la casa de madera, que no tuvo oportunidad contra mi aliento helado. ¡Y ahora falta una! La casa final era hecha de piedra base. ¡Cómo diablos la hiciste! ¡Como si te lo fuera a decir, pulgoso! ¡Pagarás por esto! ¡Ah, como sea! Corté los lazos y seguí mi camino. En los días 52 a 54 me convertí de vuelta en humano cuando amanecía. En el camino encontré ovejas y las llevé a la base. Debo quitarme Altus de encima. Las llevé al corral y Altus vino para charlar. Gracias, Max. Creo que acabo de recordar algo. ¿Qué? Dijiste que dejaste el corral abierto, pero cuando volví a casa, estaba cerrado. Me di cuenta de mi error y lo cerré antes de que volvieras. ¡Oh, pues bueno! Tras la discusión, me despedí de Altus antes de que notara mi mentira. ¡Estuvo cerca! Decidí ir a minar y encontré diamantes. Así pude crear un pico y piernas de diamantes. Me aseguré de poner las piernas bajo mi ropa. ¡No puedo arrugar el traje! ¡Ey, soy un asco! Cuando volví a la superficie, era de noche y decidí continuar trabajando en la estatua, utilizando madera de pino en vez de lana. Logré completar las piernas. ¡Ah, son las piernas más peludas que he visto! La noche era joven y aproveché para expandir mi base secreta. Primero, añadí una cocina con cofres y un horno. Luego, decoré la sala con libreros y el regalo de Shwek. ¡Qué gran progreso! En los días 55 a 58, exploraba la superficie cuando de pronto escuché gritos. ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Tengo que ayudarla! Empecé a seguir los gritos y empecé a sentirme distinto, como una persona más gentil. ¡Alguien, ayúdeme, por favor! Seguí al monstruo por el bosque, utilizando mi nariz para seguir su olor. ¡Alto! ¡Nunca! Tras estar corriendo, alcancé a la bestia. Lo ataqué, permitiéndole a la persona escapar. ¡Muchas gracias! ¡Te debo una! ¡Oye! ¡Esa era mi presa! ¡Qué mal! ¡No estaba lista para hacer tu cena! ¡Pagarás por hacerme pasar hambre! Me atacó y empezamos a luchar. Empezó llamando tres lobos para ayudarlo. Incluso en mi forma de lobo eran grandes combatientes. El monstruo era veloz y tenía colmillos poderosos. Por suerte, tenía mi aliento al lado para frenarla en acción. No necesito velocidad si tengo ira. Rugió, soltando su ataque de aliento sangriento, pero lo resistí. Tras muchas mordidas de arañazos, logré vencer a la bestia. Al morir, la bestia dejó un mapa que decía sitio de encuentro y el ojo del perro alfa loco. Lo usé y obtuve cinco corazones. ¡Genial! Veré el mapa en otro momento. En los días 59-61 me topé con Altus. Hola amigo. Pensaba en añadir una sección a la base para los desamparados por culpa de monstruos. ¿Te apuntas? ¡Claro compañero! Nos pusimos a trabajar, añadiendo el centro comunitario a la derecha de la base. Hicimos el exterior. Añadimos camas en ambos pisos. Con eso, nuestro refugio estaba completo. ¡Wow! De verdad me gustó como quedó. ¿Sabes Max? Hiciste algo bueno. ¿A qué te refieres? Este trabajo no es para los débiles de corazón. Mi hermano era un cazador de monstruos. Como nosotros. Era un temerario y hábil guerrero. Tanto con la espada como la ballesta. Combatió y mató a los más grandes vampiros. Incluso pedió mano a mano con el hombre lobo Alfa. Y volvió para contarlo. ¿Y dónde está ahora? Tenía una operación lista. Una grande. Rastreó al líder del clan más grande de vampiros. Y lo enfrentó. La pelea fue larga y dolorosa para ambos. Justo antes de dar el golpe final. Lo mordieron. Transformándose en el vampiro líder. Espera. ¿Cómo se llama tu hermano? Mi hermano se llama Arius. Rey de los vampiros. En los días 62 a 64, decidí ir al sitio de encuentro del mapa que tenía. Viajé por un tiempo, hasta que llegué a un pequeño castillo. ¿Monstruos Anónimos? Decidí investigar el interior del lugar. Ahí, vi monstruos en reunión. Imaginen que los llaman igual a su creador. Mi nombre no es Frankenstein. Es John. Sé que encontrarás amigos que te respeten. ¿Por quién eres? Ya quisiera. Trato de hacer amigos. Y es como si no existiera. Mientras escuchaba, me descubrieron. Oye, chico nuevo. ¡Bienvenido! Dinos tu nombre. ¿Y qué te molesta? Ah, me llamo Max. Y mi mejor amigo es un cazador de monstruos. ¿Gasp? Pero él no sabe que soy un monstruo. ¡Gasp! ¿Qué debo hacer? Pisas hielo muy delgado, amigo. Pues mira, si de verdad es tu amigo, te aceptará. ¿Monstruo o no? ¿Debería decirle? Claro que sí. Tienes razón. ¡Lo haré! Tú puedes, Max. Sí. Es hombre muerto. En los días 65 a 67, volví a casa. Listo para contarle la verdad a Altus. Pero parecía estar de mal humor. Hola, Altus. Hay algo que quiero decirte. Oye, ¿qué tienes, amigo? Perdón. Es solo que odio a los hombres, Lobo. Los mataría a todos si yo pudiera. Ah, sí. Son un asco, ¿no? En fin, ¿qué querías decirme? Ah, que tu cabello luce genial. ¿Te hiciste un corte? Pues sí. Gracias por notarlo. Eres un buen amigo, Max. Nunca me ocultas secretos. Sí, sin secretos. Decidí que le diría en otro momento. Para distraerme, fui a seguir trabajando en la estatua. Logré completar el cuerpo, pero aún seguía desilusionado por lo de antes. Espero algún día poder mostrarle esto a Altus. En los días 69-71, me quedé en mi escondite. Estaba avergonzado y no quería que Altus me vea así. De repente, un hombre lobo llegó muy aterrado. Soy un mensajero del Lobo Alfa. Los vampiros atacan el asilo de hombres, Lobo. Seguí rápidamente al mensajero. Cuando llegamos, una batalla épica estaba empezando. Habían vampiros y hombres lobos peleando por doquier. Y ninguno daba señales de rendición. ¡Aquí voy! Me puse a matar tantos vampiros como pude. Eran fuertes, pero yo lo era más. Cuando pensé que íbamos ganando, Arius apareció. Vaya, pero si es Max. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Cómo no sabría el nombre del lobo que distrajo a mi hermano? ¿Pagarás por arruinar mis planes? Altus no tiene nada que ver aquí. Sí, traté de derribarlo, pero voló como murciélago antes de atacarlo. Seguí matando a los otros vampiros. Tras una batalla feroz, logramos vencerlos. ¿Qué planea Arius conmigo? En los días 72 a 74, me reporté con el hombre lobo alfa. Hubieron muchas pérdidas. Buenos hombres cayeron. Los vampiros se han hecho más fuertes. El alfa me dijo que debía volverme más fuerte. Pero por mi valor, me dio un don lunar mejorado. Lo utilicé y mi fuerza aumentó de inmediato. Por favor, continúa sirviendo a la causa de los lobos. Puede contar conmigo, señor. Tras hablar con el alfa, fui a mi escondite a trabajar en la estatua. Empecé los brazos, lo que empezó a darle forma. ¡Nada mal! Después, hice otra habitación bajo tierra. Pero en eso, eché de menos a Altus. En los días 75 a 78, una joven bruja me vio. Para mi sorpresa, no me tenía miedo. Oye, ¿a dónde vas? ¡Al festival de Halloween! Me dio curiosidad y fui a investigar. Llegué a una aldea y le dieron un aspecto aterrador. ¡Genial! ¿Puedo decir que tu disfraz es increíble? ¿Mi disfraz? ¡Ah, ah, sí! ¡Gracias! ¿Así que haces cosplay? No sé qué es eso. ¡Soy veloz! Todo iba bien en la aldea, hasta que llegó un saqueador. ¡Muy bien, todo el mundo! ¡Ya saben cómo va esto! ¡Entreguen las esmeraldas y dulces que tengan! No tienen que hacer nada de eso. Oye, amigo, vete de aquí. ¿O qué? ¿Acaso vas a ladrarme? Empecé a luchar con el saqueador. Era un hombre lobo, así que no tuvo oportunidad contra mí. ¡Demonios, eres fuerte! Con el tonto saqueador fuera, la aldea celebró. ¡Nuestro héroe! ¡Nuestro salvador! ¡Soy veloz! En los días 79-82, volví a la base de caza como humano. Ahí vi un grupo de aldeanos algo perdidos. ¿Qué sucede aquí? ¡Los hombres lobo destruyeron la aldea! ¡Lo tenemos! ¿A dónde ir? Pues ahora sí. Los recibí en la base de caza. Se veían muy felices. Vaya, se siente bien. Cuando terminaron de instalarse, reuní trigo y preparé algo de pan. Tendremos que alimentar a más gente desde ahora. Más tarde, Altus me llamó para ver el atardecer juntos. Algo grande se acerca. Puedo sentirlo. De repente, un murciélago vino volando a dejarnos una carta. ¿Pero qué? Lee esto, Max. Me dio la carta y la leí. Hola, querido hermano. Descubrí el escondite de los hombres lobo. Quizás quieras saberlo. Sigue este mapa. Quizás puedas detener la masacre que causan esas bestias. Tenemos que ir. Ahora. Ah, sí. Pero hay que llevar comida y flechas para todo el viaje. Mientras Altus iba adentro, me fui corriendo. En los días 83-85, volví a mi forma de hombre lobo y fui con el Alfa. Tenía que decirle de la carta. Alfa, escape. Altus sabe de este lugar. Su hermano Arius le dijo. Por desgracia, llegué tarde. Altus había llegado y el Alfa estaba al borde de la muerte. Es por esto que no confío en humanos. Altus disparó su ballesta y el lobo Alfa murió. ¡No! La única persona que sabía de la carta era Max. ¿Quién eres? No había dónde correr. Era hora de ser honesto con él. Volví a mi forma humana en frente de Altus. Lamento decepcionarte. Y pensar que eras un doble agente todo este tiempo. ¡No! ¡No fue así! Si vuelvo a verte en la base de casa, te pondré una flecha entre los ojos. Altus se fue, dejándome solo y avergonzado. En los días 86-89, estaba triste y fui a mi escondite a hacer una gran expansión. El resto de la manada estaba en peligro y necesitarían un lugar para quedarse. Seguí y seguí hasta que mis manos dolían. Quería olvidar lo de Altus y la muerte del Alfa. Cuando terminé con la expansión, traje al resto de la manada que quedaba. Gracias, Max. O debería decir, Alfa. Entonces, obtuve cinco corazones. ¡Ay, gracias a todos! Con más ánimos, fui a completar la estatua del Hombre Lobo. Añadí la cabeza, la cola y otros detallitos. Con eso, estaba terminada al fin. Aún no me rindo contigo, Altus. Al terminar la estatua, un murciélago vino a dejarme una carta. Capturamos a tu amigo. Entrega tu manada a los vampiros o él enfrentará las consecuencias. Arius. ¡Oh, no! ¡Tienen a Altus! ¡Debo salvarlo! Seguí el olor de la carta y llegué a la base secreta vampírica. Bajé por una larga escalera y vi a Altus enjaulado. Habían muchos vampiros por doquier, incluido Arius. Lamento lo que pasó con tu amiguito. Nunca terminas de conocer a alguien, ¿o sí? Arius se fue, dándome la oportunidad de actuar. Me lancé a pelear con los vampiros, pero sabían aprovechar muy bien sus números a su favor. ¡Lárgate! ¡No necesito ayuda! ¡Yo soy tu compañero! ¡No somos compañeros! ¡No somos nada! ¡Somos enemigos mortales! Seguí peleando de todas formas, usando mi nueva forma de lobo alfa para matar vampiros. Cuando la pelea terminó, liberé a Altus de su jaula. Bien. Si pudiéramos hablar de esto, Altus se fue y fui detrás suyo. En los días 90-93, continué siguiendo a Altus hasta la base de casa. Por favor, Altus, háblame. Muy bien. Hablemos. ¡Genial! De veras lo siento. Yo... Si vuelves a mostrar tu cara por aquí, te mataré como la peste que eres. ¿Te parece? Altus, por favor. ¡Basta! Altus me disparó una flecha, haciendo que me convierta en un hombre lobo. La pelea comenzó. Usó una combinación de su ballesta y su hacha. Era hábil con ambas. Yo hice lo que pude sin armas, porque ya era más fuerte que Altus. ¡Eras mi hermano, Max! ¡Debías liberar al mundo de los hombres, lobo! ¡No unirteles! La pelea siguió. Era un gran peleador, pero tras varios golpes, supe que estaba agotado. ¡Por favor, Altus, detente! ¡Nunca! Lo dejé herido, y la pelea terminó. Mira, Altus, sabes lo que soy, pero también sabes quién soy. Siempre seré tu compañero. Y así, dejé la base de casa. En los días 94-98, estaba deprimido por pelear con Altus. Tengo que arreglarlo. Entonces, me topé un grupo de aldeanos bajo el ataque de zombies. Me deshice de ellos. No eran nada como los vampiros de antes. ¡Muchas gracias por tu ayuda! De nada, pero hay peligro por doquier. Sé dónde podrán refugiarse. Llevé a los aldeanos al lugar más seguro, la base de casa. ¡Qué maravilla! Toma esto y cuídate mucho. El aldeano me dio botellas de agua bendita. ¡Guau! ¡Gracias! Luego de instalarse, me preparé para la siguiente batalla. ¡Tu reino llegará a su fin, Arius! Empecé minando y encontré suficientes diamantes para una armadura completa. También quise llevar armas adecuadas para matar vampiros. E hice una estaca con dos palos y un bloque de madera. Y con eso, estaba listo para ir al ataque. En el día 99, me convertí en hombre lobo y fui a buscar a Arius. Viajé por mucho tiempo, hasta que llegué a un área repleta de murciélagos. Debo estar muy cerca. Seguí adelante, hasta llegar a la mansión de Arius. ¡Guau! ¡Qué elegancia la de Francia! Entré a la mansión y fui emboscado por un grupo de vampiros. Traté de usar mi estaca y el agua bendita para pelear, pero eran demasiados. ¿Acaso ya valió? De la nada, una manada de hombres lobos se unieron al combate, acompañados por Altus. Pero, ¿qué estás haciendo aquí? Tenías razón, Max. Sé quién eres. Eres mi compañero y no iba a dejar que enfrentes a Arius solo. Traje a tu manada para ayudar. Gran estatua, por cierto. Me alegra volver a verte. Ahora, derrotemos a mi hermano. Altus se quedó a pelear con la horda mientras yo iba a buscar a Arius. Estaba feliz de recuperar a mi amigo. En el día 100, fui al trono de Arius y ya estaba esperándome. Pero si es el Balto en esteroides y sus lobitos. Pensé que habías aprendido la lección. Perdiste. Altus y yo somos amigos y siempre lo seremos. Ay, qué lindo. Veremos si su amistad prevalece cuando los maten. La batalla comenzó. Empecé tratando de tomar la ventaja. Usé mi velocidad y fuerza de alfa para golpearlo con fuerza. Pero empezaba a costarme pelear. Porque sus ataques me quitaban sangre. ¡Ladras más de lo que muerdes! Entonces, Arius cambió de arma. Sacó una espada de plata. ¡Oh, no! Cada golpe de esa espada era muy poderosa y logró dejarme solo con un corazón. Con un último golpe de mi espada podré esparcir el vampirismo sobre todos los humanos y nadie podrá detenerme. Cuando pensé que moriría, Altus vino y atacó a Arius. La pelea fue brutal, pero Altus era muy hábil con su hacha. También tenía agua bendita para manejar lejos a Arius. Tras una larga pelea, Altus superó a Arius. ¿Matarías a tu propio hermano? Siempre pensé que terminaría así. Max es el hermano que tú nunca fuiste. Altus dio el golpe final, matando a Arius y salvando a todos. ¿Lo que dijiste era en serio? Por supuesto, hermano. Y finalmente, el mundo era libre de Arius y su horda de vampiros.